Saludos buscadores el misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Las enigmáticas ruinas de Nan Madol. Hace un tiempo hablamos de este misterio, pero hoy lo vamos a volver a traer con muchos más datos y algunos de estos datos nuevos extremadamente complejos. Os aseguro que hoy en este programa os vamos a sorprender. Las misteriosas ruinas de Nan Madol. ¿Qué misterios ocultan? A modo de repaso antes de profundizar, estas ruinas ocultan el misterio de unos sarcófagos de platino que se extrajeron del fondo de las ruinas que están en el agua, piedras de basalto que forman estas estructuras con un índice de radioactividad tan alto y tan exagerado que ha provocado enfermedades genéticas en los lugareños de la zona. Una de estas enfermedades ha sido la acromatopsia, una enfermedad que afecta en la visión. Esta gente sólo puede ver en blanco y negro y la mayor tasa del mundo de acromatopsia está en Nan Madol. Cosas muy raras como un mundo subterráneo debajo de las ruinas que nos hace parecer que las ruinas, lo que hay por encima, no es el misterio sino lo que se oculta en sus galerías subterráneas. Dicho esto, ahora vamos a profundizar. Veréis, Nan Madol, las ruinas se encuentran en los estados federados de la Micronesia, en una pequeña isla que está aislada del mundo, en medio del océano. Es una isla de muy difícil acceso, hay que hacer muchísimas escalas, coger un montón de barcos y está todo controlado. De hecho, son muy pocas personas europeas que han podido acceder a este lugar y entre ellas encontraríamos al mítico investigador Andreas Faber-Kaiser, quien hizo un libro particular dedicado al misterio de su investigación en Nan Madol. Un libro llamado Sobre el secreto y como bien os decía antes, el título de este libro, Sobre el secreto, nos habla de que Nan Madol es Sobre y el secreto está debajo de Nan Madol. Pero luego entraremos en eso. Lo que llama la atención de este lugar son 92 islotes que parecen estar flotando en el agua pero de flotar nada. Están anclados al lecho marino. Hubo una ingeniería ancestral hace miles de años que creó este lugar y permanece ahora anclado al lecho marino. Posiblemente se hizo en una época donde no había agua y les permitían construir de una forma más efectiva. Pero esto ya es otra historia. Lo que se puede encontrar allí son miles y miles de bloques cortados de forma perfecta con una precisión milimétrica. Bloques de basalto con altos índices de radioactividad que no se puede explicar el porqué. Pero hay unas teorías que luego daremos. Estos bloques están apilados de una forma que hacen construcciones megalíticas que se mantienen en el tiempo sin utilizar argamasa ni ningún cemento que los una. Se colocaron de una forma tan perfecta que resisten las calamidades meteorológicas de un lugar que llueve todos los días del año. Lo más curioso de estas ruinas es que la isla no tiene piedras. No existen canteras. Estas piedras se extrajeron de un lugar desconocido y se enviaron por el mar a la isla. Y esto es un hecho pedídico. No hay canteras ni piedras de basalto en este lugar. Las han traído de otro lugar y esto aumenta mucho más el misterio. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Y por qué se empeñaron en hacer algo tan complicado de extraer bloques de muchas toneladas, cortarlos y llevarlos a ese lugar preciso. ¿Por qué ese lugar preciso? De hecho, el bloque más pesado es un arco de piedra tallado en una sola roca de 200 toneladas que lo llevaron a la isla por el mar o por el aire, como dicen las leyendas. Luego iremos. La antigüedad de Nan Madol, según la arqueología oficial, tiene entre 1.000 y 1.500 años. Pero de Nan Madol no lo que hay debajo, que se especula que podría tener más de 8.000, 10.000 años. El caso es que la arqueología oficial no lo ha estudiado debidamente este lugar, porque ellos, la teoría que existe sobre Nan Madol, dicen que simplemente sirven para preparar aceite de coco. Esos 92 islotes son lugares donde se preparaba aceite de coco y que por eso, bueno, se tomaron las molestias de extraer miles y miles de bloques, cortarlos y llevarlos por el agua para crear eso. Algo que no tiene sentido. Para eso que la arqueología oficial diga que no tienen ni idea, en vez de inventar teorías estúpidas sin fundamento. Dicho esto, como os decía antes, Faber-Kaiser fue uno de los pocos que ha podido visitar la isla e hizo el libro sobre el secreto. Buscarlo y leerlo, si os interesa el tema, porque es muy importante. Básicamente el libro plantea la idea de que el secreto está debajo de Nan Madol y debajo tenemos un mundo subterráneo. Hay unos túneles en la isla que llevan a una galería de túneles que según se dicen son infinitos. Ese lugar debajo de Nan Madol se llama Kanimeiso y de ahí se extrajeron unos sarcófagos de platino extremadamente raros y esto lo menciona Faber-Kaiser. ¿Por qué hacer sarcófagos de platino? Si el platino hace miles de años era un objeto muy escaso y complicado de manejar. ¿Para qué? ¿Acaso esos sarcófagos contenían a un ser superior? ¿A un ser que podría ser considerado como un dios para aquellos que estuvieron en la zona? Lo dejamos ahí. Ahora vamos a incidir en las leyendas. Según los lugareños de la zona, quien construyó Nan Madol y el mundo subterráneo fueron unos gigantes que volaban por el cielo y que utilizaban magia negra para levantar los bloques y transportarlos a la isla. Venían y se metían en unos extraños pájaros y estos pájaros eran como una especie de nave, un objeto volador no identificado, pero para meterse dentro de ellos usaban la palabra, usaban la vibración y fijaos qué curioso. Esto aparece en los textos Vedas como el Mahabharata cuando nos mencionan los Vimanas, ya que los Vimanas funcionaban con la voz, con un mantra, pues las mismas leyendas están en la isla de Nan Madol. Curioso también como en Pumapunku, aquellas ruinas tan interesantes de Pumapunku que algún día visitaré, también se decía que fueron los dioses con unas trompetas que utilizaban el sonido para levantar los bloques de piedra, hacerlos levitar y construir estas edificaciones. Pues tenemos esta leyenda también en Nan Madol. También la isla, en esta isla existe una estirpe muy sagrada de sabios, unos sabios iniciados que podríamos considerarlos como una cultura secreta en la propia isla que protegen todos sus secretos. Estos sabios, esta cultura se llama los Zamoro y protegen como ya os digo todos los secretos. Entre ellos saben cuál fue el origen verdadero de la isla. También saben cuáles son los secretos del mundo subterráneo Kanimeiso y también, y esto es muy curioso, no dejan dormir a los europeos en la isla o a la gente extraña en general. O al menos esto era una rara tradición que no sé si hoy en día también la siguen efectuando, pero antes era imposible hacer que un europeo o alguien extraño a la isla pasara la noche allí, porque para ellos había una maldición. Aquel que duerma en la isla morirá la mañana siguiente. Como sabéis, allí estuvo Faber-Kaiser y durmió en la isla. No le pasó nada en la isla, luego todos sabemos que desgraciadamente Faber-Kaiser falleció en circunstancias muy raras, que todo apunta a que hubo una mano oscura que le censuró sus investigaciones y acabó con su vida. De esto ya hicimos un programa bastante completo dedicado al tema, a Faber-Kaiser, lo que descubrió en muchos temas y lo que le pasó. Pero bueno, también esta tribu esotérica secreta de iniciados de la isla, los Zamoro, también utilizaban un extraño brebaje similar a la ayahuasca pero con ingredientes secretos. Y este brebaje les ayudaba a reconectar con esas sabidurías ancestrales que, bueno, otras culturas como los chamanes también sabían acceder. Pero más allá de eso, perdonad, también nos hablaban de unas extrañas leyendas de la fundación de la isla y las ruinas, de una civilización que se creó a partir de una pequeña historia. Ellos cuentan que un día nueve mujeres y nueve hombres se perdieron por alta mar en una gigantesca canoa. Entonces se encontraron con un pulpo que podía hablar y este pulpo les dijo, si continuáis por Poniente encontraréis una roca oscura, la llamada roca de la fundación o la roca fundadora. Allí podréis construir vuestra nueva casa. Así fue cuando los nueve hombres y nueve mujeres encontraron la roca de la fundación y crearon la civilización de Nan Madol. O mejor dicho, lo que había debajo de Nan Madol. Ya que sospecho que Nan Madol lo de arriba es más reciente que lo que hay debajo. Tiene muchos más años de antigüedad lo que hay debajo. Una curiosa analogía se ha visto en esta pequeña leyenda de nueve hombres y nueve mujeres, ese número nueve tan importante simbólico, se ha visto una analogía con incluso el arca de Noé. Pero eso ya es otra historia. Vamos a dejarlo como anécdota. El misterio de Nan Madol continúa cuando se hizo una expedición rusa no hace tantos años que encontró cosas muy extrañas. La primera de ellas era una expedición submarina que cuando se adentró en el lecho marino vio que esa construcción era mucho más importante de lo que se pensaba. Llegaba realmente al lecho marino los cimientos de estas 92 islas artificiales que si fueron construidas hace miles y miles de años no podemos ni imaginar el cómo pudieron hacerlo. Ni siquiera, bueno, no tenían piedras. Las tuvieron que transportar para hacerlo. También ellos plantean la hipótesis de que se tuvo que construir en una época donde no había agua y relacionaron el continente perdido de Mu con Nan Madol. Un continente o una especie de lugar que antes estaba a flote y que se hundió por un cataclismo y que podría estar relacionado perfectamente con Nan Madol y su tecnología. Porque si no, no se puede explicar el porqué. Esta expedición rusa también dijo algo muy raro y es que cerca de Nan Madol hay otra isla. Esta isla está siendo controlada por el ejército de Estados Unidos. La isla está censurada por el Google Maps. No se puede ver absolutamente qué hay ahí. Pero es una isla que fue defendida a capa y espada por Estados Unidos en guerras de la antigüedad. Murieron miles y miles de personas por controlar ese punto estratégico. Se sabe que en ese lugar hay uno de los puntos de control GPS del mundo. Un punto de control que realmente coordina la información GPS desde los satélites a tierra. Uno de los cuatro puntos importantes de Estados Unidos. ¿Por qué está censurada? No se sabe muy bien. ¿Acaso saben algo de Nan Madol? ¿Por qué quieren censurar un punto de control GPS si no hay otros censurados en la Tierra? Al menos de esos cuatro puntos no es algo para censurar? ¿O es que saben algo? Eso es lo que también planteaban los rusos. Como dato final os voy a dar una de las hipótesis bastante controvertidas que existen sobre qué es Nan Madol. Por la roca basáltica extremadamente radioactiva y por ver que esos 92 islotes parecen pilares de sustentación sobre algo que se ponía encima hay quien piensa que sobre Nan Madol se colocaba una máquina. Una máquina gigantesca con funciones desconocidas pero que generaba radioactividad y por eso bañó por completo de forma exagerada la roca basáltica con esa radioactividad. Aumentó los niveles a una forma estratosférica y también alteró la genética de los habitantes con el paso de los años. Una máquina de aquellos que construyeron la ciudad y que si traían las cosas desde el aire podríamos considerarlos seres extraterrestres. Muy raro. La historia se repite. Como sabéis en otras partes del mundo lo mismo pasa. Construcciones imposibles pero aquí en esta tenemos la radioactividad. El gran misterio residiría en qué hay debajo. ¿Algún día se descubrirá esas galerías infinitas como las llaman? Pues sólo cabe esperar. Pero tenemos elementos tan raros como aquellos sarcófagos de los dioses, seres del sol también los llamaban, sarcófagos de platino, radioactividad, enfermedades genéticas rarísimas en altas tasas. Bueno, todo lo que os hemos explicado. Todo apunta a seres de otro mundo o otra humanidad que también puede ser. En fin, aquí acabamos este programa. Espero que haya sido de vuestro agrado y ahora os toca a todos vosotros investigar si os interesa el tema. Como siempre desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!